Gracias, un gusto. Doña Piedada Huerta me acompaña de OPS OMS. Mascarillas elaboradas artesanalmente, ¿son conveniente el uso? Un gusto saludar. Sí, gracias. Mire, las mascarillas tienen un protocolo muy específico, es un instrumento médico de prevención y de protección. Entonces hay que ser muy cuidadosos en no utilizar materiales que puedan ser inclusive más, que retengan más la contaminación de un virus. Las recomendaciones que se utilicen en el caso de personas que están enfermas o que están cuidando a un enfermo, mascarillas de tipo quirúrgico, de esas que venden en la farmacia que son de color azul o azul verde, son muy específicas. En el caso de los trabajadores de la salud, todos deben utilizar este tipo de mascarillas, pero los que están atendiendo pacientes sospechosos de COVID-19, tienen que usar la otra mascarilla más especializada. Y esta que le acabo de mostrar, que en el caso es elaborada de tela, elaborada de manera casera, ¿se puede utilizar? Bueno, las telas siempre son muy permeables, pero además de eso, conservan el virus, conservan la contaminación ahí. Las mascarillas son de un material muy específico, tiene un calibre muy específico para evitar el ingreso del virus a través de la tela, o a través de la tela desechable a la persona. Entonces, no se recomienda el uso de mascarillas que no sean las estrictamente que están en el protocolo. Y en la página que ha abierto el gobierno del estado, ahí están las especificaciones para el uso de mascarillas. El narizo descartado, cuatro de las siete personas que estaban bajo vigilancia, ¿se están pendientes de las demás personas? Sí, bueno, mucho gusto nos dio escuchar la noticia de la Secretaría de Salud, que las cuatro personas que se tenían como sospechosas con pruebas ayer, se descartan por ser negativas. Así es que, bueno, ahorita se tienen algunas otras personas y van a ver más sospechosos. Es muy importante que estemos conscientes que además está la temporada de influenza y que la gente con gripe va a tener que ser examinada y valorada. Así es que esto va a seguirse dando. Finalizo, ¿qué pasa con una persona que se diagnosticó, que dio positivo, logra salir del cuadro clínico, pero hay posibilidad en cuanto tiempo de que vuelva a contagiarse? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque la investigación que tenemos en este momento no nos ha permitido todavía en el tiempo, en la línea de tiempo, determinar si una persona se puede reinfectar. O sea, ya hay un número grande de personas totalmente recuperadas, de acuerdo a la información que nos han ofrecido los países que tienen más tiempo con brote, con el brote, como China, por ejemplo, o Estados Unidos. Así es que no sabemos eso todavía, estamos aprendiendo, es un virus nuevo y hay que estar al pendiente. Lo más importante es que la persona que esté infectada siga todos los pasos que le dice el médico para que cuide su salud y para que no pase de un caso leve a un caso severo o de un caso severo a un caso crítico. Doña Piedad Huerta de OPS EOMS dialogando con nosotros. Junto a José de Hernández voy con ustedes.